Me pongo contento, la verdad, por Percy. La verdad que es un chico que tiene muchas condiciones y creo que se va a una liga en la cual puede destacar. Miren, nosotros que tenemos la oportunidad de hacer la liga de Portugal, le digo a los delanteros de Marítimo, o sea, el más importante es Tageu y se patea las piernas solo. Así que yo creo que Lisa va a tener la oportunidad. Algunos estaban muy asustados, ¿no? Es el último de Portugal. Sí, pero es Portugal. Se han jugado cuatro fechas y ese último ha jugado con Porto, ha jugado con el Braga, que son dos de los equipos más importantes, y ha jugado con el Portimonense, que es la sensación. Así que tranquilos, Calma, el Marítimo es un equipo que normalmente pelea a media tabla, así que creo que es una buena... Y ahora lo vamos a analizar cuando lo veamos, pero también tiene que ver con el nivel de observación que tiene la liga de Portugal. ¿Cómo vas a decir que una liga de Portugal no es buena? O sea, bajo todo punto de vista es una excelente noticia. A diferencia de lo que nosotros siempre discutimos, ¿no? Por ejemplo, ese que se fue a Letonia, ¿no? O a Suiza. Portugal, o sea, Portugal sí te doy la derecha que te vayas a un equipo de media tabla, porque Portugal es una liga que además se nutre, y lo vamos a desarrollar. Observada, es observada. Pero si la nutre, o sea, tiene un crecimiento... Sostenido, ¿no? Sostenido, o sea, que es la plataforma, ¿no? Para que puedan ir al día más importantes. Bueno. Pero fue un patacazo de sociedad. Sí, claro, nadie lo tenía. Yo creo que por eso él algo sabía y por eso se puso tan mal el día de la lesión. Sí. La Liga de la Liga de la La LA